...este transformador de la calle Guillermo Molina al 500 de Dorrego. Pasada las 11 de la noche, la familia Peralta, que vive en esta casa, escuchó un fuerte estruendo. El fuego afectó también la vivienda. En horas de la siesta, el propietario denunció personalmente a Edemsa que el transformador perdía aceite. Sí, en realidad a las 4 de la tarde, 4 y media, yo me acerqué a las oficinas de Edemsa, en la calle San Lorenzo y Belgrano, donde me atendió el conserje y me dijo que el reclamo debía hacerse por teléfono al 0800. Me comunicó con una operadora que ellos tenían, la chica también me reiteró esa situación. Vine de mi domicilio de vuelta, empecé a marcar al 0800 con lo que involucra la situación de que no me atendían, de que no me atendían, o sea, dan las líneas ocupadas, insistiendo, insistiendo, logré hacer el reclamo. Cuando hice el reclamo, me contestaron que lo iban a tomar, me dieron el número de reclamo y que ya iban a venir, que pasaba la guardia. La pérdida fue impresionante, fue una cantidad de aceite que caía, estaba todo acá lleno de aceite. Y así fue que luego a las 11 de la noche termina explotando el transformador y termina dándose las consecuencias que uno ya sabía, y porque ya habían ocurrido. El problema grave fue que estaba yo con mi familia adentro, las llamas se habían esparcido durante todo el frente del domicilio, no podíamos salir, el auto se nos incendiaban. Los vecinos, que realmente lo que hay que agradecer y destacar es la gran colaboración y la situación de los vecinos, de haber venido, de estar todos presentes, por lo menos 100 personas acá, todos tratando de ayudar, apagar el fuego para que pudiéramos salir nosotros. La explosión también alcanzó a este vehículo, que quedó prácticamente destruido. Afortunadamente, quienes iban en el auto, entre ellas una niña, se bajaron minutos antes de que estallara este transformador. Los alcanzamos a bajar y yo me arrimé a mirar a ver si seguía goteando, pero era como si tuviera un surtidor abierto. Y me entré para adentro y le pregunté a Daniel, le digo, has vuelto a reclamar, mirá cómo está cayendo. Y me dice, sí mamá, si en este momento acabo de cortar. Y en ese momento explotó, pero fueron segundos que alcanzamos a entrar para adentro y que si estamos en el auto o los vamos bajando, los quema viva. Lo material siempre de una forma u otra, uno lo recupera, lo logra. Lo humano es lo que uno no logra recuperar. Gracias a Dios, lo humano en la familia está todo bien. Desde DEMSA emitieron un comunicado en el que informan que dos operarios fueron agredidos verbal y físicamente anoche por los vecinos del lugar. Además, dañaron el vehículo en el que se estaban desplazando. Por ello, debieron regresar para reparar el transformador esta mañana. Tras la explosión, las viviendas de la zona se quedaron sin luz. Esta situación se repitió para muchos vecinos del Gran Mendoza, quienes debieron soportar uno de los días más calurosos sin energía eléctrica. 12 horas prácticamente todo perdido. Porque vos te comunicas, te da un 0800 que es muy gentil. Cuando te cansas de hablar, te dice, aprieta el botón número 2 y ya está. Ya estamos arreglando la situación. Ahora, ¿cuándo la van a arreglar? No sabemos. Salimos todos juntos, estamos viendo a ver qué podemos hacer con esta situación. Porque no sé, es una fase que debe estar, un fusil que debe estar quemado o algo por el estilo. Todo, todo lo que tenía, todo perdido, sí, la verdad. ¿Qué va a ser? Si está todo descongelado, todo... No, no, no tenemos nada.